Diputados locales cuestionaron al fiscal general Héctor Joaquín Carrillo Ruiz el no haber lanzado la alerta de género cuando en el estado aumentaron los feminicidios al menos un 300%, toda vez que durante su comparecencia indicó que se han detenido 23 feminicidas y están 96 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. Lo establece como un incremento en el porcentaje de cumplimiento de los ordenamientos aprehensorios dictados por la autoridad judicial. Lo anterior se explica cuando apreciamos que el esfuerzo institucional generó durante el año 2015 una eficacia del 90.8% en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, mientras que en el presente año la ejecución de las órdenes de aprehensión representa una eficacia del 97.5% respecto a las órdenes de aprehensión privadas en la misma temporalidad. Durante su comparecencia en el Congreso local, admitió que en el periodo del gobierno de Gabino Cue Monteagudo ocurrieron 548 muertes de mujeres. En este caso dijo, no todos son feminicidios, pero se clasificaron homogéneamente al momento del inicio de la investigación del delito. En un análisis objetivo que se realiza en incidencia delictiva por delitos en particular, apreciamos que respecto de los delitos de secuestro y extorsión a lo largo de la presente administración gubernamental, presentó un firme decreto. ¿Quién no recuerda que en la pasada celebración de la fiesta de la Grageza, simbró a nuestra sociedad el secuestro de una menor de edad? La que gracias a la actividad de la unidad especializada en el combate al secuestro, logró la recuperación de esta menor y de otra persona sin que se pagara ningún rescate. Cuando la privación de la vida se causa a una mujer por razón negra, el daño tramado social es mayor. Una administración de gobierno no puede cerrar los ojos a la realidad de un fenómeno como lo es el feminicidio. Por ello, responsablemente se debe reconocer que en el periodo de gobierno que transcurre han ocurrido 548 muertes de mujeres. El diputado del Partido del Trabajo, Jesús Romero López, le señaló que no le debe dar vergüenza aceptar que se equivocaron al no lanzar la alerta de género en Oaxaca ante el evidente incremento de los crímenes de mujeres en el Estado. Al contrario, dijo que debió haberse usado como una herramienta que permitiera detener el crecimiento acelerado de estos. Como referencia, el actual gobierno tiene el mayor incremento de feminicidios, un incremento de un 300% alarmante, 644 durante el sexenio de Gabino Cueco. En lo que va del año, 106 han sido las mujeres asesinadas. Aún así, se han mantenido en la cerrazón de no querer declarar en el Estado la alerta de género. La Fiscalía General del Estado se caracteriza por la omisión y nulas acciones para garantizar y agilizar la justicia a las mujeres víctimas de este atroz crimen. Lamentaron que en la administración de 548 asesinatos de mujeres solo se haya logrado la detención de 176 feminicidas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para AMVM Televisión, Alexi Espinosa.